La plaza ¿Qué quiere que me suba a la vereda? Esta sucursal no estaba No Buenos días Buen día Hola Perdón, ¿cuándo inauguraron? Hoy Estamos abriendo una sucursal cada tres días Y hasta mayo no paramos Pero ¿cuántas van a ser? Y más de 120 Entonces, ¿nosotros podemos sacar acá un crédito para nuestra empresa? ¿Un crédito para pymes, señorita? Sí, por supuesto Te dije, habría una más cerquita Para usted, estamos haciendo el nuevo Boston